Leo, ¿te acordás? Que bueno, vinimos otra vez con Lolo a ver a los Pesos Boys, ahora aquí de vuelta Aniversario de Leo y Lolo, L y L Totalmente, con los Pesos Boys Me encanta, las plumas, ¿no? Que mangas de locas, por favor Increíble, plumas de locas La pluma de locas no se equivoca Que bueno, disfruten Para el show de Leo Lolo, ¿estás siendo parte, participa en el reality del día de hoy de Leo? Si, lo sé, es una realidad para mí Y acá tenemos a otro, Tully Hola Turinga, eeeh, Tullyqui Una foto con el juego de Leo Y no, no tengo venido Una foto con el, vamos a sugerir parte de la foto Y bueno, el reality está, ¿cuándo? ¿Todos los días? El reality se arranca hoy Y lo baja ya en YouTube Buenísimo, bueno, no se ven en el computador entonces, Leo Lolo, gracias por participar No, de nada, gracias por los Pesos Boys Claro Bueno Siga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video